Inauguramos esta columna semanal para Rosario Vivo y para Vorterix para hablar un poco de cine y quiero empezar hablando del cine en el cine, del hecho mismo de ir a una sala de cine y para eso quiero preguntarles, quiero confirmar mi idea de que la gente está yendo cada vez menos al cine preguntándole no solo a los oyentes sino a ustedes mismos que están ahí en el programa cuánto hace que no van a una sala de cine. Quizás ahora en las vacaciones de invierno se vaya un poquito más pero en el resto del año es un poco más complicado. Han cambiado mucho nuestras costumbres, mucho más después de la pandemia pero quisiera insistir en la importancia de ver cine en el cine y para eso me voy a valer de una frase que le escuché a Mariano Ginás que dice que ver una película en la duración completa pero en una pantalla chica es como ver el resumen de una película. Me gusta un poco y después lo podemos discutir esta idea del resumen que no sea solo temporal sino también espacial y a eso sumar algo que a mí por lo menos cada vez me cuesta más que es ver la película de un tirón que no es la misma experiencia que verla como solemos hacer todos sobre todo viendo en plataformas en cómodas cuotas. Incluso quisiera ir un poquito más allá del cine y pensar si esto no se reproduce en otros órdenes de la vida si las redes sociales o la virtualidad en general no son el resumen de otra experiencia más concreta que tiene que ver con el estar. Pasamos entonces a la película de la semana que no es otra que Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 Si la quieren hacer más fácil Misión Imposible 7 Esta película tiene todo que ver con lo que acabo de decir antes Algunos compañeros del programa pueden pensar que por mi fanatismo por los festivales de cine me gusta solo un cine que no es comercial bueno, no, a mí me gusta todo el cine y más el que con armas nobles intenta llevar gente a las salas como es el caso de esta película que se da un caso muy curioso para una saga no debe haber muchas sagas como esta en la que las películas van mejorando a lo largo del tiempo en general ocurre todo lo contrario pero esta es una película a contracorriente y por eso quiero insistir tanto con esto tus días de luchando por el so-called greater good son terminados esta es nuestra oportunidad para controlar la verdad los conceptos de derecho y de mal para todos, para décadas a venir estás luchando para salvar un ideal que no existe nunca lo hizo tienes que elegir un lado estamos ante un gran espectáculo y quiero resaltar la palabra gran porque tiene que ver con la experiencia no resumida que proponía antes se trata entonces de una película que entretiene a lo grande pero que además funciona en todos los niveles es sobre todo una película de acción pero tiene sus partes de drama, de comedia también que funciona bastante bien y por supuesto de suspenso incluso si vamos más allá y vamos a la temática se puede decir que es una película anti-algoritmo una especie de manifiesto de amor a lo analógico y eso la pone en un lugar curioso porque su apelación al clasicismo a hacer el cine a la antigua termina siendo un gesto en contra de la hegemonía del cine actual en fin, menos algoritmo, menos efectos, más física terminan dando más química los invito entonces a ir al cine para ver esta película o la que sea y recordar lo que es esa experiencia de ir al cine en salas no creo que sea una misión imposible que no es así Gracias por ver el video.